Vicente Serrano habla sin censura. Señoras, señores, espero que preste atención a lo que nos va a comentar mi invitada que le presento a continuación. Nos vamos a enlazar hasta Monterrey, Nuevo León, y le agradezco mucho a Laura Lucero Ramírez que nos tome la llamada. Laura, ¿cómo le va? Hola, muy bien, gracias a Dios. Oiga, quiero que me cuente cómo está Roberto, su esposo. Tengo entendido que estaba en un proceso de quimioterapia y que afortunadamente empezó a tomar inmunocal. ¿Me quiere contar todo el caso? ¿De qué se trata el cáncer? ¿Cómo es que se enteran de inmunocal? ¿Me quiere contar todo, por favor? Sí, el diciembre del año pasado mi esposo fue detectado con un tumor cancerígeno. Final de diciembre fue operado a principios de la hora empezó con quimioterapia. Más o menos cuando, en marzo, más o menos, la actualización de quimioterapia, se dio muy mal, se contagió de gripa, y la gripa ya tenía, pues nuevamente, 20 días y un mes con la gripa, no se quitaba, no se quitaba. Los doctores ya nos habían comentado que si él se contagió de gripa o algo, podía ser contraproducente porque se le tenía carácter, le mataba a todos sus celulares. Entonces, pues bueno, se dio muy mal, estuvo casi de borde y se han internado y aislado en un cuarto, como le llaman, como de caja contentiva, por principio de inmunidad. Entonces, fue cuando necesitamos un tramo de inmunitario y se necesitó el día intentando, ¿verdad? Entonces, contactamos a Marisa, la maestra nos estuvo platicando un poquito de lo que es el proceso y cómo se lo benefició y todo. Entonces, después se lo empezó a tomar y increíble la gripa, bueno, se la acompañó con los medicamentos que le dieron. La gripa se le quitó, se le podía sentir mejor, no se podía analizar de que le internaran. ¿Cuántos sobres se empezó a tomar? ¿Cuántos sobres se empezó a tomar de inmunocal? Él empezó a tomar uno a la mañana y uno a la noche. Pues, yo te dije, si no me acuerdo, y luego fue subiendo. Actualmente, toma cuatro. Dos y dos. Dos inmunocal regular y dos inmunocal platino. Así es. Oiga, y a ver, ¿cómo se enteró usted del inmunocal? ¿Cómo es que llegan con Marisela? Bueno, eso no es la historia, pero nosotros enteramos de inmunocal por una prima de mi mamá, porque yo fui diagnosticada con una enfermedad crónica grave, entonces, este, ella nos comentó de inmunocal. Ella nos comentó de Marisela, que consumía inmunocal y le había ayudado a hacer enfermedad. Entonces, este, estábamos en ese índice, viendo si yo lo empezaba a tomar, que a veces me sentía mejor cuando mi esposo cae mal lo de cáncer. Y entonces, sí, consideramos más prudente que él empezara a tomar primero un testillo. Precisamente por eso, les pedimos a personas como usted, Laura, y a su esposo, Roberto, que compartan su testimonio, porque no hay mejor recomendación que de boca a boca, de caso en caso, de testimonio en testimonio. Y en el caso de Marisela, nuestra compañera Marisela Quiroga, quien forma parte del equipo de inmunocal sin censura, ella sufre, enfrenta la esclerosis múltiple, y su calidad de vida mejoró dramáticamente para bien cuando empezó a tomar el inmunocal. Yo por eso le pido, que si usted viene cargando un morral, un costal pesado, por una enfermedad, por un desafío de salud, ha mermado su calidad de vida por la diabetes, el cáncer, como el caso del esposo de Laura, don Roberto, que le llame a Marisela Quiroga desde cualquier parte de Estados Unidos para que le cuente todos los detalles del inmunocal, para que comparta detalles de su testimonio, para que le ordene el inmunocal para Estados Unidos, México, Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, y muy pronto para Colombia, y puede hacerlo marcando desde cualquier parte de Estados Unidos al 630-755-1646, 630-755-1646, si va a marcar desde México, marque 001-630-755-1646, tengo entendido, Laura, nada más para confirmar nuevamente, que los doctores ya le dijeron a su esposo que nada más va a estar bajo supervisión, bajo revisión en los próximos años, que ha mejorado tanto su calidad de vida, su situación tomando el inmunocal, que ya nada más va a estar bajo revisión los próximos años. Oiga, ¿qué le dicen las personas que saben del inmunocal, que escuchan del inmunocal, pero que aún no se animan a ordenar el inmunocal, a pesar de que andan con los problemas de diabetes, lupus, depresión, alergias, cáncer, problemas del hígado, cualquier cosa que le está afectando a nuestra gente, ¿qué le dicen esas personas que aún no se animan? Bueno, pues yo sé que es una inversión bastante cara, a veces es algo difícil comenzar a tomarlo, ¿verdad? Pero pues yo les recomiendo bastante que se animen, que hagan el esfuerzo, que saquen el boleto bajo el colchón o el desahorro, y que vean por su salud, ¿verdad? Bueno, una vez empiezan a tomar, les empiezan a sentir mucho mejor, pues bueno, no hay mejor reales que sentirme bien, ¿no? Bien dicho. Yo me siento muy contenta por haber tomado la decisión de que mi espécie me tomara, tiempo después yo también empecé a tomar, y yo también me sentí muy, muy bien de maravilla. Y fui en música también con esclerosis múltipla, entonces puedo decidir con los dos que el inmunocal funciona, funciona bastante bien. Pues ahí lo dijo Laura Lucero Ramírez, y cuente que lo escuchó aquí en Sin Censura, desde Monterrey, Nuevo León, contándonos este testimonio sobre el caso de su esposo Roberto, que estaba en tratamiento de quimioterapia, y que comenzó a tomar seriamente, disciplinadamente inmunocal, y ya afortunadamente hay buenas noticias de los doctores, ha visto una mejoría en su calidad de vida, y espero que usted también tome la decisión y ordene el inmunocal. Por lo pronto, Laura, le mando un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, un placer saludarlo. Gracias, un abrazo Laura Lucero Ramírez, contándonos el testimonio de Roberto, su esposo, y así como ella, usted también, espero que algún día nos cuente su testimonio. Márquele a mi compañera Marisela Quiroga, para que le dé los detalles, comparta su testimonio, y le ordene el inmunocal. Pregúntele cómo usted desde Estados Unidos puede pagar por el inmunocal, y se lo puede enviar a su ser querido en México, a cualquier parte de México. El número a marcar en Estados Unidos es el 630-755-1646. 630-755-1646. Si va a marcar desde México, póngale el 001 al principio. 001-630-755-1646. 001-630-755-1646. Y muchas gracias por confiar en nosotros, y por asumir su responsabilidad. Aceptar esta invitación, para tomar seriamente inmunocal, como lo tomo yo todas las mañanas. El inmunocal es el precursor del antioxidante maestro, es un aislado de proteína de suero de leche, con cisteína consolidada, que ayuda a mantener un sistema inmunológico fuerte, y apoya la reducción de anticuerpos. Es un suplemento 100% natural, sin efectos secundarios, que pueden tomar desde las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres. Márquele en estos momentos, a mi compañera Marisela Quiroga, para que le ordene el inmunocal, al 630-755-1646. 630-755-1646. Y desde México, 001-630-755-1646. Estamos en la recta final, y... Y... Y...